Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Código Ferretero. Comenzamos nuestro programa número 239, casi casi terminando el año, ya con un marco completamente de fiestas, de Navidad y de un año que se está terminando. Así está nuestro estudio. Lo hemos decorado y agradecemos a quienes nos ayudaron con la decoración para que también nuestro programa les transmita este espíritu festivo que estamos viviendo en estos días. Arrancamos nuestro programa con muchísima información, muchísimas notas que vamos a compartir en este programa y una de ellas tiene que ver con Argentec. Estos amigos ya de Cafamar y de Código Ferretero que nos acompañan desde hace muchísimo tiempo. Estuvimos charlando con ellos en el marco del encuentro ferretero y nos estuvieron contando un poco sobre la actualidad de la empresa y cuáles son los productos que están trabajando por estos días. En el unboxing del día de hoy, Top Auto, también nuestros amigos que vamos a estar conociendo, seguramente en los próximos programas nos van a mostrar una caja multiuso. Y atención porque estamos pensando en los contenidos para el próximo año de Código Ferretero y uno de esos contenidos tiene que ver con el comercio electrónico. Lo hemos tocado en alguno de los programas de este año y seguramente vamos a proponérselo en la nota. Renato Roselo, alguien que sabe y conoce muchísimo del tema, vamos a mostrarte la charla que tuvimos con él y también le vamos a pedir si se anima a estar el próximo año con nosotros aquí en Código Ferretero. Roberto Di Nucci, nuestro ferretero, especialista, nuestro amigo, que en este día nos enseña a usar espuma de poliuretano. Hay muchas variedades y qué mejor que escucharlo a Roberto Di Nucci para sacarnos todas las dudas. El desfile de moda ferretero que tiene fecha y que lo venimos anticipando ya comienza a tomar forma y hablamos con algunas de las personas que le van a dar vida a ese desfile. Me refiero a María Liberati y a Adrián Caballero, dos personas íntimamente vinculadas con la moda en nuestra ciudad van a estar presentes en el desfile y van a estar presentes en este programa. Y por supuesto, Guadalupe Rota, haciendo su ferretero de confianza y conociendo distintas ferreterías de nuestra ciudad también va a estar presente en este programa de Código Ferretero. Este programa, casi terminando el año, es el número 239 y comienza de esta manera. Y te proponemos a continuación una charla con personas muy conocidas por nosotros y también por ustedes. Son nuestros amigos de Argentec. Estuvimos charlando con ellos en el marco del encuentro ferretero y hablamos, por supuesto, de la empresa, cómo está y en qué están trabajando. Mirá la nota. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de contar un poquito todo lo que está pasando acá en este encuentro ferretero de Mar del Plata, como ya es costumbre a lo largo de los años. Bueno, un gusto. La verdad que hoy nos encontramos con un encuentro con una producción hermosa. Los stands están muy bien producidos, mucha participación. Ha empezado a llegar público ahora en este horario que ya los ferreteros han cerrado sus negocios. Se han empezado a acercar. Así que, bueno, contentos. Contentos de poder participar. Bueno, y contentos también nosotros de que ustedes participen, de que vos, uno de los socios, uno de los propietarios de la firma, hayas viajado especialmente a Mar del Plata. Y contanos un poco sobre Argentec. ¿Cómo está parada en este 2019? Bueno, a ver, para nosotros el 2019 ha sido un buen año comercial, con algunas dudas acerca de lo que vendrá, del futuro, de la coyuntura post-elecciones. Pero confiamos en nuestras fortalezas, confiamos en poder seguir desarrollando productos, produciendo en Argentina, complementando con algunos productos importados. Preveemos tal vez que probablemente las importaciones no sean tan fáciles de gestionar en el futuro. Es probable debido a la falta de divisas en el mercado argentino propio de nuestra economía. Así que reforzaremos los esfuerzos en la producción. Y la idea es que podamos cada vez estar más cerca del ferretero, de una o de otra manera. Llega el unboxing. Y te pido mucha atención con este unboxing, porque vas a ver una caja muy grande. Y adentro hay realmente de todo. Gracias a nuestros amigos de Top Auto, que pusieron a disposición esta caja multiuso. ¡Gracias! 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 Como te lo anticipábamos en el inicio del programa, vamos a compartir con vos la charla que tuvimos con Renato Rossello. Es uno de los especialistas de nuestra ciudad en comercio electrónico y en nuevas tecnologías. La charla tiene que ver con una propuesta que le hacemos para el próximo año, para que nos acompañe en Código Ferretero. Y además, ir conociendo también todas las aristas del comercio electrónico y que nos podamos capacitar juntos. Bueno, mi nombre es Renato Rossello. Soy actualmente Vice-Rector de Desarrollo y Transferencia Tecnológica de la Universidad FASTA. Director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico para la Región Atlántica. Y Director de Rolpix Sociedad Anónima, una empresa de software que ya tiene 20 años en nuestra ciudad de Mar del Plata. Bueno, podríamos hablar muchísimos temas con vos, pero un concepto breve. Comercio electrónico. Hoy por hoy, ¿dónde está y hacia dónde va? Bueno, el comercio electrónico en la Argentina está creciendo a cifras exponenciales desde hace años. Desde la Cámara Argentina Comercio Electrónico y desde la Universidad FASTA hacemos estudios que nos muestran el desarrollo del comercio electrónico. Y cuando medimos la cantidad de pedidos que se hacen online, año a año crecen alrededor del 30%. Si medimos facturación, un 70%, 60%, lo cual cuando vemos que también hay mucha inflación a veces no se ve el impacto. Pero cuando vemos la cantidad de pedidos que aumentan, que es un 30% por año, realmente nos damos cuenta que el impacto es enorme. Y lo interesante en el rubro vinculado a la ferretería es que en los últimos años empezó a crecer muchísimo aquellas áreas de gobierno electrónico vinculadas a las herramientas, a los materiales de construcción. Al punto tal que en el primer semestre de 2019, que es el primer estudio cerrado, en el top 5 de los productos más vendidos aparecieron las herramientas. El primero son los alimentos, el segundo las bebidas, después hay elementos de electrónica, indumentaria y en quinto lugar tenemos las herramientas. Con lo cual claramente el rubro está entrando fuertemente en el comercio electrónico y es una gran oportunidad de diversificar los canales y ofrecerles al comprador nuevos canales más cómodos que el comprador está buscando. Con lo cual el comercio electrónico, a priori uno pensaba que era únicamente para comprar un viaje, para comprar algún insumo de electrónica o algún dispositivo electrónico, algún electrodoméstico, pero ya no es así, sino que las herramientas, los materiales de construcción y rubros que antes se veían alejados del comercio electrónico, hoy son a diario y se consumen muchísimo en esos rubros. Renato, después de todo lo que nos decís en estos pocos segundos, se nos ocurren un montón de preguntas. Por eso te planteamos, en la Cámara de Código Ferretero, ¿podríamos pensar un espacio de comercio electrónico para el 2020? Sí, cuenten con eso y estoy dispuesto a acompañarlos y con algunos tips vinculados al comercio electrónico para ayudar un poco a todo el sector a que se vaya sumando a este nuevo canal de venta. Ferretería Destreza es el lugar donde está lo que necesitas. Ferretería, pinturería, electricidad, sanitarios, herrajes, máquinas, bulonería, cálida, atención, amplio surtido y stock. Todas las marcas, ofertas exclusivas. Ferretería Destreza, Tejedor 2002, esquina Alice. Herramientas Argentec, herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec, adquiéralas en su ferretería de confianza. Segundo bloque del programa 239 de Código Ferretero y vamos a recibir a nuestro ferretero especialista, claro, Roberto Di Nucci. En el día de hoy el tema que va a tocar es más que interesante. Tengo algunos amigos que son muy, pero muy fanáticos de la espuma de poliuretano. Le quieren poner a todo y yo realmente no sé cuál es el uso, así que nuestro especialista. Adelante, Roberto. Efectivamente, Sebastián, en el mercado hay muchas espumas de poliuretano, varias marcas. Siempre vienen en aerosoles y sale en forma de espuma que se va a hinchar o a expandir, igual que la espuma de afectar. Pero eso tiene un secreto. ¿Cuál es el secreto? Fundamentalmente que la zona de trabajo esté húmeda. En presencia de humedad, la espuma sale de la cánula y se va a expandir 10 veces su volumen. Tal es así que un simple tarro de medio litro equivale a una lata de 10 litros de espuma y creo que me sobra todavía un poco más. El secreto de trabajo es muy simple, lo viene explicado en cada lata y siempre el diálogo con su ferretero de confianza le va a evacuar todas las dudas. No hay nada del otro mundo ni ninguna limitación para cualquier persona que lo quiera utilizar. Trae una cánula enroscable para cerrar perfectamente bien el encuentro del envase con la cánula. Se invierte el envase y donde yo presione va a salir esa espuma que en presencia de la humedad se va a inflar notablemente. Y en pocos minutos, cuando se seca, queda transformada en un telgopor de gran adherencia sobre cualquier superficie. Tal es así que una de las tretas que se utiliza habitualmente cuando se nos parte, por ejemplo, un paragolpes que son de plástico, hasta poder cambiarlo, podemos repararlo muy sencillamente pegando las partes con cianocrilato, o sea la gotita, para que quede unido nada más y prolijo. Y ahora si del lado de atrás humedezco ese paragolpes, expando toda la espuma hasta formar un buen colchón y cuando esto quedó duro, ahí lo puedo lijar, lo puedo prolijar perfectamente bien e inclusive le puedo pintar con aerosol o pintura del color del paragolpes y me va a quedar reforzado y va a durar mucho tiempo. Así es que puede ser una reparación definitiva o hasta que el seguro me cubra la rotura o yo decida cambiar ese paragolpes. La espuma poliuretano cumple un montón de funciones. Ahora en verano vienen tormentas muy fuertes y aparece a lo mejor una gotera que no estaba prevista, sin temor. Coloco el poliuretano por donde está entrando el agua y aún entrándome el agua a cataratas va a generar esa espuma y me bloquea totalmente esa filtración. Un elemento a tener en casa para cualquier emergencia o tareas generales. Viene en tres tamaños de un cuarto litro, medio litro y tres cuartos litros. Cualquier novedad pueden ver tutoriales en YouTube que van a encontrar un montón de aplicaciones más que le van a dar un panorama de todas las aplicaciones que tiene. Pero siempre recuerde, su ferretero de confianza puede asesorarlo perfectamente bien. Dígale qué tiene que hacer y cómo lo puede utilizar. Será hasta la semana que viene entonces. Gracias. Gracias. Ahora esta aceitera a presión, seguramente muy reconocida visualmente por todos ustedes, es marca Maidan Brand, aproximadamente fabricada en el año 1900. Su origen es inglés, como bien marca aquí encima. Se utilizaba en el mantenimiento del ferrocarril. Es una reliquia que funciona perfectamente y forma parte de nuestro museo, agradeciendo la donación a la señora Estela Apolonio. Gracias. 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 Se viene una nueva edición, la segunda edición del desfile de Moda Ferretero. Ya nos acompañó usted con su marca, con toda su gente de 2019. ¿Cómo nos preparamos para el próximo año? 11 de febrero. Una fecha muy importante para los ferreteros y para toda la ciudad. El año pasado los ferreteros iniciaron esta serie, que yo creo que va a ser muy larga de desfiles, en las cuales tuvimos la suerte de poder participar en el primer evento y ya estamos comprometidos para participar en el segundo, así que estamos desde Liberati preparando una nueva colección para poder mostrarle a la ciudad cosas lindas y bueno, agradecemos mucho desde ya a los ferreteros que nos dan esta posibilidad de poder mostrar en una pasarela lo que nosotros hacemos, lo que producimos en Mar del Plata. En el caso nuestro, una empresa de 62 años haciéndolo acá en la ciudad. María, ¿cómo está la empresa hoy por hoy, terminando ya este 2019? Bueno, este año fue muy difícil, venía de años difíciles, ahora tenemos realmente muchas esperanzas de que en el cambio se puedan suceder cosas buenas, para eso estamos trabajando como siempre, como hemos trabajado en los años anteriores y tratando de poder estar acorde al país que tenemos. María, por último, usted sabe esto de vender y muy bien los productos, por favor, breve, a cámara, véndanos el desfile de moda ferretero. Gente de Mar del Plata, no deje de venir el 11 de febrero al desfile de los ferreteros en Villa Victoria, los vamos a estar esperando con muchas novedades y bueno, los esperamos. Ferretería Destreza es el lugar donde está lo que necesitas. Ferretería, pinturería, electricidad, sanitarios, herrajes, máquinas, bulonería, cálida, atención, amplio surtido y stock. Todas las marcas, ofertas exclusivas. Ferretería Destreza, tejedor 2002, esquina Alice. Zesen de Villa取得, Por favor, por supuesto que también sí murciélix. Eh, eh, eh. Gracias por ver el video. Potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec. Adquiéralas en su ferretería de confianza. Tercer y último bloque del programa 239 de Código Ferretero y momento de recibir a Guadalupe Rota. Por supuesto, como siempre, ella caminando en nuestra ciudad, recorriendo las ferreterías y conociendo uno de los tantos ferreteros de confianza. Adelante, Guada. Esta semana visitamos una de las ferreterías amigas de Código Ferretero. Estuvimos en 180 de Aguirre y charlamos allí con Mario, dueño de la ferretería La Tuerquita. Hace más de 30 años que está en el rubro, así que le preguntamos un poco sobre los cambios en el consumo, su experiencia en el rubro. Y además, le invitamos el 11 de febrero al desfile ferretero. Mirá lo que nos contó. Bueno, mi nombre es Miguel. La ferretería La Tuerquita es conocida ya internacionalmente. Está en 180 y Aguirre, de la Pabulera 2085, a una cuadra de estrada. Un frente amarillo que lo voy a cambiar de color. ¿Qué horario va a hacer, Miguel? Nosotros abrimos todos los días, todo el día. O sea, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en verano. Y domingos, mediodía. Contanos un poco de... Después tenemos abierto todos los días del año. O sea, los únicos días que yo cierro son 25 de diciembre, 1 de enero y 1 de mayo, por Día del Trabajador. Bien. Contanos un poco de la historia de la ferretería. ¿Hace cuántos años la tenés? Y ya unos 30 años. En el año 90, 91 arranqué yo con una ferretería. Ya con una ferretería. ¿Por qué elegiste el rubro? El rubro es... Yo iba a poner un todo suelto y cotillón. Porque en aquel entonces estaba de apogeo el todo suelto. ¿Por qué? Porque la situación económica era tan, tan complicada que la gente tenía que comprar artículos sueltos. Como ser la chúcar suelta, el arroz suelto. ¿Por qué? Porque no le alcanzaba y era época de hiper, hiperinflación. Todavía no la vimos esa hiper, hiperinflación por acá. En estos últimos años. Por suerte. Y yo iba a poner un todo suelto y cotillón. Vengo acá a la avenida a comprar una lata de pintura marrón para pintar una puerta de un localcito que tenía yo acá a la vuelta. Que tenía mi casa, mi terreno. Vim a comprar una lata de pintura de litro marrón de esmalte sintético y me terminé comprando la ferretería. Y ahí cambié el rubro. Ahí puse la ferretería. Y empecé con plena hiper, hiperinflación con una deuda de 12.000 dólares. Y con esto te quiero decir que el tema no son las situaciones. Sino el punto de vista y tu perseverancia como corresponde en lo que vayas a hacer. Y así vas a tener siempre el éxito. Bien. Habiendo arrancado en ese contexto y con los años que tenés de experiencia, ¿qué cambios notás en el consumo de la gente? Y el consumo... Vos fijate que al ir cerrando empresas, cerrando fábricas, como lo que hicieron con el puerto, como lo que hicieron con las distintas empresas, todos los distintos gobiernos, que parece que no van a favor, sino van destruyendo fuentes laborales, políticas que a mi criterio son retrógradas, entonces la gente cada vez tiene menos con que tanto sea para sobrevivir como para poder salir. Es como que te van sitiando. Entonces vos vas buscando de invertir nuevos capitales para poder agrandar, a ver si podés compensar un poquitito la inflación en lo que es la ganancia, pero no alcanza. Yo en estos momentos estoy trabajando lo mismo que el año pasado en plata, con la inflación que hubo, y mi clientela, que es fuerte y fiel, que yo tengo mucho que agradecerle a mi clientela, no puede. En estos momentos no puede. Y eso, porque bueno, por todo lo que ya sabemos. Miguel, te cambio un poco de rumbo. ¿Tenés alguna anécdota, algo gracioso que te haya sucedido dentro de la ferretería que puedas contarnos? ¿Algo gracioso? En una oportunidad viene un hombre mayor, pobre, muy amargado, porque le habían robado la bicicleta. Y ya era la segunda bicicleta que le robaban. Pobre hombre, vino muy amargado a decir, a pedir una cadena. Entonces agarra y me dice, mirá, necesito, ante todo esto, todo lo que me contó, necesito una cadena, me dice. Entonces yo le digo, una cadena, sí, sí, sí. Entonces agarro, le miro la madera, la cadena. Se la mido, me dice tanto, bueno, se la peso, porque le va por kilo. Agarro, agarro la tijera, agarro a mi hija, la otra parte de la cadena. La corto, me miró y me dice, pero, ¿así la cortan? No quiero nada, agarro y se fue sin suerte. Pobre hombre. Excelente, muchísimas gracias. Esperamos que tengan felices fiestas y, como no, verlos en el desfile ferretero ahora en febrero. Igualmente, ¿eh? Y una feliz fiesta, feliz nochebuena, feliz navidad. Un próspero año nuevo para ustedes, para toda la cámara, para todas las cámaras y para toda mi clientela. Final de este programa. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, siguiendo a Código Ferretero. A través de la pantalla de Flow en YouTube, compartiendo toda la información, siguiéndonos en nuestras redes sociales. Como siempre, acompañándonos. Muchísimas gracias a todos y muchísimas felicidades para este año que se termina. Y esperemos que el próximo año también nos encuentre juntos. Le agradezco muy especialmente a Fernando Legarreta por todo el apoyo en este año, en el cual me he sumado a Código Ferretero. También a Guadalupe Rota, que se ha sumado, al igual que yo, a este equipo. Felicitaciones por todo el trabajo. A Roberto Di Nucci, que nos acompaña con todo su conocimiento en este programa. A toda la cámara de ferreteros y afines de nuestra ciudad. A todos los ferreteros, a todas las empresas de nuestra ciudad que nos acompañan. Y como decimos, bancan a Código Ferretero. Gracias a todos. Sebastián Pardo es mi nombre. Gracias por la confianza. Nos vamos a encontrar la semana que viene, pero ya comenzando el 2020. Muchísimas gracias a todos. Muy felices fiestas para todos ustedes, sus familias, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Que lo pasen muy bien. Nos vemos la semana que viene.